Ven, siéntate, eso, abajo, eso, siéntate, eso, quieto, quieto, eso, muy bien, eso, eso, la pata, la pata, eso, muy bien, saluda, eso, muy bien, pena, eso, siéntate, abajo, quieto, quieto, eso, quieto, 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 siéntate, eso, abajo, eso, quieto, 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 muerto, ya sabe que ejercicio lo voy a pedir condenado, ven acá, gira, 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 eso, eso, es, muy bien, ven acá, el perro, listo, eso, exactamente, siéntate, súper inteligente, eso, ven, siéntate, eso, es, muy bien, la pata, eso, es, abajo, eso, muerto, bien, muerto, eso, es, bien, muerto, eso, es, muerto, muerto, gira, 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 eso, es, eso, es, gira, 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 muy bien, siéntate, saluda, eso, es, pena, ¿me viste? Eso, es, muy bien, ven, mira, acá, gira, 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 el otro, siéntate, Siéntate Abajo Eso es, muy bien Eso es